Hola que tal gente de GoFitness, vamos a hacer ahora un movimiento llamado Remo Vertical o Up Right Row o Dual Up Right Row, que son diferentes maneras de llamarlo a un movimiento que va a trabajar énfasis en los hombros y en los trapecios. Vamos a la barra y aquí vas a llevar los codos hacia arriba y la barra a la línea baja del pecho, codos arriba, barra a la línea baja del pecho, míralo, ok, y si lo miras de ladito, vas a mantener siempre la barra pegada al tronco, ok. Gracias por ver el video.